Hablando de Magali Medina, se le viene la noche a la conductora y es que Aldo Miyashiro cumplió y presentó una demanda más para la conductora. El cargo es por difamación agravada. La nota. La conductora de televisión Magali Medina se ha convertido este año en el nuevo blanco de los juicios y demandas. Primero fue el actor Jean-Pierre Bismarra, hace una semana Lucho Cáceres y ahora el polémico conductor de televisión Aldo Miyashiro. Él confirmó su demanda por el cargo de difamación agravada. Si no lo conociera, sería así tan blandengue. Tan blandengue que da asco. Así no se tratan los delincuentes, Miyashiro. Recordemos que la popular Urraca había señalado en su programa que el chino Miyashiro encubría al famoso Cholo Payet, sospechoso de la muerte del hincha blanqueazul Walter Ollarse. Realmente ingenuo de su parte, creer que nosotros, el público, vamos a ser ingenuos de creer que él no tuvo nada que ver en el contacto que se hizo con este Cholo Payet. La señora Magali Medina tendrá que demostrar que quien consiguió el testimonio fui yo. Yo no tengo ningún vínculo con el señor Cholo Payet. La demanda no solo afectaría a la conductora de televisión, sino también a su productora y al canal donde trabaja. El monto de reparación civil que exige Miyashiro es de 5 millones de nuevos soles. Tendrá que demostrar, no en televisión, no con sus videitos cortados, tendrá que demostrar en los tribunales que yo he encubierto a un criminal. Porque lo que usted ha hecho me hace mucho daño a mí, a mi familia y a mi trabajo. Esta denuncia será evaluada por el 53 jugado penal de Lima y tendrá una respuesta en un plazo no mayor de 15 días.